La práctica número 20 Vamos a hablar sobre la igualdad lineal Vamos a analizar el siguiente problema En la primera respuesta dice Si coinciden con la afirmación de Humberto ¿Por qué? Dice que la medida del perímetro de un rectángulo Es de 36 centímetros Y se sabe que su altura mide la mitad de su base ¿Cuánto mide la altura del rectángulo? ¿Coinciden con la afirmación? Sí, porque en el problema 1 piden caracteres Y en el segundo piden las cantidades que se están utilizando ¿Cuál es la respuesta a cada problema? La respuesta es 127 Porque 250 menos 123 es 127 Si se plantea una expresión inicial para modelar cada problema ¿Es la misma? Sí, son 250 menos 123 que es igual a X Que es la incógnita La expresión final para obtener el resultado de cada problema es la misma La expresión de 250 menos 123 igual a X Hay que entender que X es un balón que no conocemos Y que vamos a identificar utilizando operaciones inversas Dice ¿Cuántos automóviles compactos se han vendido en la sucursal hasta el momento? Vamos a resolverlo Si resolvieran el problema estableciendo una suma de inicio ¿Qué datos serían los sumandos y qué datos sería el total? Los sumandos serían 17 Más X que nos va a dar 39 Ese sería el sumando 17 y X Si resolvieran el problema estableciendo una resta ¿Qué datos serían? Bueno, el minuendo Es decir, el sustraendo y el total Serían 39 menos 17 Y me daría de resultado X Una cantidad ¿Cuál es el resultado en cada caso? 17 más X es igual a 39 Y X sería 22 Y 39 menos 17 me daría 22 Por lo tanto, el valor de X termina siendo 22 Escribe en un cuadro el problema para cada expresión 6 por un número que no conocemos Nos da 18 En este caso es 3 En el segundo es 15 Más 3 Nos da 18 En el siguiente 18 tercios es igual a 6 enteros Y pues resolvemos cuánto sería 18 menos 15 ¿Cuál sería el resultado? Entonces ¿Qué relación encuentran entre las operaciones? Pues que son operaciones inversas en el momento Por ejemplo, la división y la multiplicación Y la suma y la resta son inversas ¿Qué valor tiene el término desconocido en cada problema? Pues es 13 Son equivalentes la 1, 2, 3 y 4 No nos son equivalentes Pero en algunas operaciones sí El resultado sigue siendo el 3 Pero depende de dónde coloquemos el valor Si concluyen que es el mismo valor ¿Cómo se puede representar el valor de una incógnita? Si es el mismo aunque las expresiones sean diferentes Pues las incógnitas siempre se van a representar con letras como X o la Y Dice Explique por qué al representar el dato desconocido de los problemas anteriores Con una literal se cumple la condición de ser una ecuación lineal Porque se resuelven con ecuaciones lineales Tenemos aquí Si tienen en total 56 ruedas ¿Cuántas ruedas falta para utilizar? Pues 16 por 2 más X nos da 56 16 por 2 más X nos da 56 Pasamos a la siguiente sesión Tenemos aquí una relación El triple de un número menos ese número da como resultado 80 En este caso sería la ecuación 1 Perdón, 4 4, 3X menos X es igual a 80 La suma de dos números naturales consecutivos La suma de dos números naturales consecutivos es 110 En este caso sería el número 3 Que es G más G más 1 es igual a 110 El doble de un número es igual a 10 Sería 2W es igual a 10 Y el doble de un número más el triple del mismo número más ese número da como resultado 42 Sería la ecuación 1 2A más 3A más A es igual a 42 Hay ecuaciones equivalentes entre sí La 1 y la 4 Y 1, 4 Y también la 8, la 3 y la 6 Son términos semejantes ¿Para qué valores las ecuaciones son válidas? Para la 1 que son 40 Para la 3 son 5 Y para la 4 que son 7 Sustituye el valor de cada ecuación De qué manera pueden validar su respuesta si es correcta Al verificar si tienen la igualdad en ese mismo valor Con base a la información ¿Qué tipo de procedimiento utilizaron para resolver los problemas del punto anterior? Pues con operaciones equivalentes Vamos aquí a las respuestas Colocamos una línea para indicar cuál es la oración Sí, porque la tabla tiene un pequeño error Y aquí podemos ver Dejo esta tabla para que ustedes lo chequen Damos el primer ejemplo En la primera ecuación de 3X más 6 octavos Se resta 3X menos X Se simplifica 6 octavos Se restan los dos de ambos lados De la ecuación Le hago un poquito más grande En la que sigue se suma 3 cuartos X Y un cuarto X Y se resta 2 menos 2 Y se restan 20 menos 2 En la que sigue se suman 2X más X Y así sucesivamente Ustedes pueden checar aquí el cuadro con atención Vayan ustedes realizando las operaciones necesarias ¿En qué paso se utilizaron operaciones inversas? ¿Y qué se hizo de cada lado de la igualdad? En el 1 y el 4 se hacen la misma operación ¿Qué procedimiento se realiza 1 al 5? ¿Y cuál es el 6 al 11? Del 1 al 5 se busca el valor de X Y del 6 al 11 se verifica el resultado En este problema Si se tienen 6 llantas iguales para armar triciclos y bicicletas Se han armado hasta el momento 9 de triciclos y 18 bicicletas ¿Cuántas llantas faltan por utilizar? 37 llantas Y el resultado sería el 1 100 menos 3 por 9 más 2 por 18 más X ¿Qué operación inversa utilizaron para validar el resultado? 3 por 9 más 2 por 18 es igual a 27 más 36 y que es igual a 63 Y se verifica 100 es igual a 3 por 9 más 2 por 18 Por más X es 27 más 36 más 37 Y nos da como resultado el número 100 Bueno, con esto estamos terminando la sesión número 20 Espero que les haya ayudado Esta guía que les estamos dando No olviden que es importante que cada uno de ustedes realice sus operaciones Nos vemos más adelante Hasta pronto